Música Quisiera poder decir lo que siento de buena manera Sé que es que me cuesta más bien, pero realmente eres mi libertad Y en tu cuerpo yo podría viajar sin cansarme por noches y días Y en tu corazón podría perder, estar perdido no me importaría Para así poder perder la mano de tus ojos Y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, y en tu corazón No esperaba perder tanto, y aprendí que ahora a mí te quiero Ser tiempo y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón, y en tu corazón Y en tu corazón, 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 y en tu Gracias por ver el video. 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 Gracias.